Horas para la gala y quiero saber personalmente y lo más probable que ustedes, señoras, en sus casas para ver cómo se prepara Martín. ¿Quieren saberlo? No se pierdan la siguiente nota aquí en Bienvenido. ¡Tú al mundo, tres go! Hola, Rui. ¿Cómo estás? Bien, tú hoy estás linda. ¿Qué vamos, yo? ¿Qué quiero saber? Pero vamos, vaya a pasar el proceso completo. Completo, completo el proceso. Esa pesa ahí, a ver. Siempre hago un poquito de ejercicio. Lo hago mucho, pero lo hago todos los días y soy constante. Quiero saber tus músculos, que me lo muestres. Te lo puedo para ver, pero tengo una musculatura de acuerdo, ¿no? Aquel día que toqué tus labios, quedé muy apasionada por mí. Tengo unos besos con mi llora. Pero no sentí lo mismo. ¿No? No. Dilo aquí en pantalla. Lo digo y confieso el día que besé esos labios. Ah, muy bien. Entonces, voy a pasar conmigo. Te lo juro. Pero no. Esta es tu ropa. Sí. Qué linda. Me cambio aquí, me vengo con cambio de petaca, entonces me echas aquí camisita, algunas camisas nuevas. Qué lindo, Juan José. Siempre preocupado de tu ropa. Guapo, más joven, como el lindo. ¿A qué decir, Martin? Estás joven. Bueno. Como conteros aludeados ahí, ¿eh? Todo, todo para arriba, todo para arriba. Joven. Qué pesado. Guárrate. Las mujeres están gritando por ti afuera. ¿Verdad? Están en el centro de riso. Bueno, si quieren cachar conmigo. Las mujeres gritan por ti. Mira la limosina que te está esperando. ¿Esa limosina? Ahí nos vamos a ir a la gana. ¿Cómo se abre? Ahí te tienes dos. Y eso te va nomás. Te siento muy poder. Este hotel es muy tarde. Ahora, el hotel, Luli. Eufórico. Buena banda, la gente. Espera, ahí está toda la gente que viene de viña. Mucha gente esperándonos. A ver. A ver. A ver, a ver. Bueno. Me gusta el chiste en la cama. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Me gusta hacer otra cosa en la cama, punto uno. Y dos, creo que están muy hechas el chiste en la cama. Me gusta hacer el chiste en el baño. Te tengo una misión ante el Luli. Ven por acá. Yo quiero saber qué ropa interior vas a ocupar. Oye, esta maleta. Qué linda. Pero, ¿dónde te compraste esta maleta? Esta maleta de mi hija. Alcina. Sí, de mi hija. Tiene toda la onda europea. Sí, de mi hija. Esto nos regaló la Diana. ¿La Diana o loco? ¿Ya? Cañulef. Este cañulef. Mira, viene con eso ello. Yo creo que vamos a ocupar uno negro para ganar. ¿Tú ven si el cuerpo? ¿De qué color es tu vestuario? Mi vestuario es el negro. Negro. Sí, yo creo que hay que ir aquí con el blanco muy joven. Vamos con el negro, ¿no? Podría ser el negro. ¿Y te vas a depilar? ¿Aquí? ¿O te vas a afeitar, digo? ¿Por qué te depilaste? Sí. Yo ocupo barba, un poco barba. Entonces, lo que hago... ¿Se usa? Sí, sí. No me da muy joya, no. Entonces, lo que hago... Algo está... Como el vino. ¿Pero qué vino? El vino. Pero Carmen Esca, en estos niños. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta el... ¿Con cuál te pillaron? No, yo ya... ¿Qué vas a traer? Perfum. ¿Tesora? ¿Tú ves? Yo me baño así. Me baño... ¿Permiso? Yo me baño... Yo me baño así. ¿Vestido no? No, vas a agarrarlo. Vestido no, por favor. Vas a agarrarlo. Yo me baño así. Y me siento así. Y me llega el agua. Yo te puedo de vestir. Sí, por favor. Me voy a bañar, pero no de 5 minutos. Yo soy como los marinos. Y me voy a bañar, saco el tiro. Luli. Aguanta eso, por favor. Bueno, bueno. ¿Ayuda un amigo, Martín? Sí, algo más sucia. Gracias. Yo lo que hago... ¿Ya? Yo no me afeito, sino que me... ¿Soltero agarra? Perfecto. Aparte, igual. Tengo que confesar... Que en fin, quedó más sensual así. ¿Estás colorado con uno o no? ¿Y tú estás soltero? Yo, que soy portero. Si Luli no me voy a dejar con... No. Yo soy profesional. Por lo menos tengo que mirar para la izquierda para saludar al público. Para el otro lado no lo mismo, pero para este lado tengo que ir a la cara. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Relájate. Yo, para que sepa el público... Yo no me maquillo generalmente para ir a una gala. Pero esto... Esto es natural. Claro, pero esto como es televisado, es que hay iluminación de televisión, cama de televisión, hay que hacerlo así. Aparte, se salió un esquí. Sí, me salió una espenilla que les voy a contar que esa espenilla era dentro del lunes. Y me salió así como un boroto. Y estaban todos muy preocupados, ¿sí? ¿No? De hecho, le pedimos que le enseñara a la espenilla para que haya algún público. Es de verdad, ¿no? Es que se le entiende, se le va. Cuidado, güey. Para Luli. Nunca no traje de clases de oficina, no se nunca salió esta camisa. ¡No, po! Sí, los botones. Mira los detalles que tiene. Pantalo, vamos. Esto es lo que estamos contando. Todos los secretos a nuestro público. Todos los secretos, Luis Martín, antes de la gala. Estás contento con todo lo que te ha pasado, con todo lo que te ha sucedido, pero hay que decirlo profesionalmente, este año... Muy contento profesionalmente con todo lo que me ha pasado este año. ¡Uy, estoy maldito! Zapatos. ¿Qué pasa yo? Acá, acá, acá. Combinan perfecto. Muy perfecto. Ahora, el pelo. Vamos a hacer el pelo. El pelo. ¿No te quieres echar un brillito? Juan José, me encanta. José es el que se encarga de todo el club. Y él, además, trabaja conmigo en todas las cosas que hacemos. Entonces, prácticamente, tendría siendo como... ¿Cómo qué es con nosotros? Como tu sombra. Ay, tu sombra. Mejor que eso. La chaqueta, por favor, para tener el listo bueno para el no. Ya. Siéntelo, Martín. Siéntelo, Martín. Bueno, la tienes sentida. Ay, siento como que me voy a casar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan, tan, 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 tan. Pues ya está creciendo últimamente. Ya, Martín está listo. Vamos en camino a la gala. Está guapo, se ve maravilloso. Y la gente está expectante abajo esperándolo. ¿No es así? Eso sí.